Adidas Esta es la historia de dos hermanos que iniciaron un negocio de calzado deportivo en un rudimentario taller de zapatos en la antigua Alemania. Pero al paso del tiempo, sus ideales divergen e increíblemente se convierten en feroces enemigos. Los hermanos pioneros que mejoraron el rendimiento de los deportistas a pesar de una rivalidad y lucha encarnizada por ganar el mercado. Ambos por su parte han conquistado el mundo deportivo por separado. Y no solo dejó huella en el deporte, sino también en la moda, música y la cultura. Ponte cómodo, acompáñanos al viaje, a un pasado donde descubrirás la historia de... Adidas La marca de las tres franjas responsable de grandes avances tecnológicos e innovaciones para atletas de todo el mundo. Todo comenzaría de la siguiente manera. En un rudimentario taller de zapateros, al regreso de la Primera Guerra Mundial, el joven Adolf Dassler, de 19 años, comenzaba a idear su propio modelo deportivo, con el fin de facilitar el juego de los apasionados al fútbol. Diseñó un rudimentario calzado de cuero suave y con un acolchonado interior, así como una suela con clavos pequeños para facilitar su agarre en la cancha. En la familia se respiraba un ambiente de escasez, así que fue motivado por una simpatía a los zapatos, ya que su padre Christoph trabajaba en una fábrica de zapatos y su hermano Scherer, que realizaba costuras a mano para calzado de atletismos en la herrería. Apoyaron a Dassler en el comienzo de su propio negocio, lo cual su hermano Rudolf Dassler se sumó a la iniciativa de negocio. Entonces, a inicio de los 1920s, dos años después, en una ciudad de Baviera, crearon la fábrica de zapatos Hermanos Dassler, conocida como Heda. Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler tuvieron un gran éxito. Hay quienes aseguran que no existe un amor de camaradería, igual al que dos hermanos pueden expresar. Por lo tanto, es una de las historias de empresas más llamativas, pues terminarían siendo enemigos acérrimos de forma increíble. Como en toda lucha de dos, solo debe haber un ganador. Sería solo uno de los dos hermanos quien se quedaría con la famosa empresa y marca, así como adjudicarse la fundación de la famosa Adidas. Los hermanos alemanes Adolf y Rudolf Dassler protagonizaron una lucha despiadada y sin cuartel en la historia de Adidas. Esto debido a la gran competencia que sentían por llevar su marca Adidas a la cumbre. Corría el año de 1926 cuando los hermanos Adolf y Rudolf Dassler confeccionaban zapatillas y pantuflas en su fábrica llamada Guvider Dassler Schufabrik. Aunque sus zapatos no tenían marca, la calidad de los productos de los hermanos llegó a oídos de Josef Wexler, entrenador del equipo alemán de atletismo. Estos fueron los primeros pasos de la historia de Adidas. Llegaría el año de 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, la estrella estadounidense de atletismo Jesse Owens usó zapatos que supuestamente fueron un regalo de Adi Dassler, el fundador de Adidas. Las actuaciones ganadoras de medallas de Owens aumentaron la conciencia de la marca Dassler en todo el mundo. Los hermanos se complementaban muy bien. Adolf, cuyo apodo era Adi, era el artista introvertido, mientras que Rudolf era un experto en las relaciones públicas. La Segunda Guerra Mundial influyó en la historia de Adidas porque enfrentó los planes de los fundadores de la marca, ya que por órdenes de Hitler, la fábrica de los Dassler se convirtió en un almacén de repuestos de tanques y lanzamisiles. Mientras que Adolf se resistió a unirse al ejército, Rudolf decidió defender la causa nazi con las tropas de Sajonia. Desde ahí, escribió una carta a su hermano en la que le advertía que pediría el cierre de la fábrica para que pudiera portar un arma. Al final de la guerra, y tras un juicio por parte de los aliados para analizar su nivel de apego a la ideología nazi, Adolf pudo retener el control de su empresa. Por su parte, Rudolf tuvo que radicar en otra parte del pueblo con su familia para abrir una fábrica pequeña, luego de ser denunciado por la persona que él menos esperaba, pues sería su propio hermano, quien lo denunciaría por ser simpatizante del régimen nacional socialista de Hitler. Rudolf, entonces, se convierte en el malo de la historia, y Adolf en el traicionero del ator. Ya para el año de 1948, la mitad de los trabajadores, los vendedores, se fue con Rudolf, quien funda la marca Puma. Historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal, y que dejaremos en la parte final de este video. De esta ruptura, un año después, en el año de 1949, la otra mitad de los trabajadores, los diseñadores, se quedó en la fábrica con Adolf, funda la marca Adidas. Su negocio se vio fortalecido con la instauración del nacional socialista en Alemania, pues se veía al deporte como un método ideal para alcanzar la tan deseada perfección área. En el año de 1950, Adidas aumentó de manera continua durante esa década, cuando los jugadores de la Asociación de Fútbol Soccer comenzaron a utilizar los zapatos de la compañía porque eran ligeros y presentaban tacos atornillados. En el año de 1954, se da la primera victoria, y la batalla de la historia de Adidas se la llevó Adolf en el Mundial de Suiza. Rudolf había menospreciado al entrenador alemán Sepp Haberger, por lo que Adidas se adjudicó el contrato para hacer zapatillas ajustables para el equipo nacional alemán, contrato que hasta la fecha ha permanecido con el seleccionado alemán siendo Adidas la marca de preferencia de su indumentaria deportiva. Año de 1963, la compañía introdujo una línea de artículos deportivos introduciendo balones de fútbol. Cuatro años más tarde, en el año de 1967, Adidas comenzó a producir prendas de vestir. En el año de 1968, la rivalidad continuó con los hijos de los hermanos. Horst, el hijo mayor de Adi y heredero de la historia de Adidas, se las ingenió para bloquear cargamentos de Puma y para vender exclusivamente sus zapatos en la Villa Olímpica en México 68. Durante muchos años, Adidas fue el nombre más grande en calzado deportivo. La lucha feroz entre Adidas y Puma la trasladaron los hermanos fundadores de ambas marcas a sus propios hijos y a su vez estos, siendo primos, continuaron con la rivalidad extrema. Armin, hijo de Rudolf Dassler, hizo un audaz movimiento pues consiguió un gran nombre para el uso de la marca Puma. Cuando un muchacho brasileño conocido como Pelé usó uno de los modelos en el Mundial de México 70. Se dice que Pelé tenía instrucciones concretas con Puma y este, en el partido de Perú contra Brasil, segundos antes del saque inicial, Pelé se agacha y abrocha los cordones de sus tacos. De inmediato, la cámara enfoca sus tacos y el logo de la marca Puma se hace visible en todo el mundo. Sin dudas, esto era obra de un ingenio de marketing. Esto provocó el aumento increíble de ventas de productos Puma en más de un 30% a nivel mundial. Eran las zapatillas de fútbol del Rey Pelé, el mejor jugador de fútbol de aquellos tiempos. Con meses de antelación, los hermanos y sus hijos habían acordado en no patrocinar a Pelé, ya que él era pieza clave. Pero Puma violó el trato y en los últimos partidos cerró el contrato con Pelé en secreto para el uso de tacos marca Puma. Este acto llamó la atención de otro gigante de la industria del deporte, Nike, ya que hasta ese momento, Nike no había dado la importancia cómo se debía al calzado de fútbol y supo que tenía que incrementar su posición de productos en este mercado. En el año de 1971, Adidas era la marca de calzado deportivo más vendida en los Estados Unidos. Mohamed Ali y Joe Frazier llevaban zapatos de boxeo Adidas en su pelea del siglo. Con esto, todo empezaría a cambiar y para la vida de Adolf también, hacia el inicio de la decadencia que lo llevaría a su muerte. Para el año de 1972, Adidas fue nombrado proveedor oficial de los Juegos Olímpicos de Múnich. Adolf Dassler murió en el año de 1978 y la historia de Adidas se partió en dos. En el año de 1980, entonces la compañía experimentó una caída de las cuotas de mercado durante esta década, a pesar de un innovador acuerdo de patrocinio con el grupo de rap, Rom D&C, creadores de la exitosa canción My Adidas. Para el año de 1990, su compañía Adidas ya le pertenecía al empresario francés Bernard Tappé. Año de 1992, dos años después, se declaró en quiebra. Tiempo después, Puma fue comprado por PPR, una multinacional francesa. Ambas marcas volverían a emerger después para las siguientes generaciones y se convertirían en símbolo de deporte y fidelidad de la marca. Irónicamente, el único miembro de la familia Dassler que sigue involucrado con las marcas es Frank Dassler, nieto del fundador de Puma y que trabajó para Adidas. Aunque todavía es una marca fuerte y conocida en la actualidad, la participación de Adidas en el mercado mundial de calzado deportivo disminuyó con los años y lo que comenzó como un negocio familiar alemán, ahora es una corporación, Adidas Salomon AG, combinada con la corporación global francesa Salomon. En el año del 2004, Adidas compró Valley Apparel Company, una empresa estadounidense que tenía licencia para equipar a más de 140 equipos deportivos universitarios de Estados Unidos. Para el año de 2005, Adidas anunció que estaba comprando la marca estadounidense Reebok, lo que le permitió competir más directamente con Nike en los Estados Unidos. Así es como la lucha encarnizada entre dos hermanos concluye con la venta de acciones de ambas empresas, Puma y Adidas, a inversionistas y empresas privadas. Ahora los descendientes de ambos hermanos, Rudolph y Adolf, solamente poseen menos del 20% de las acciones de ambas empresas. Por su parte, Puma se ha visto involucrada en deportes de mayor exposición como el automovilismo, principalmente la Fórmula 1, patrocinando a la mayoría de equipos entre los más reconocidos, Mercedes, Red Bull y Ferrari. Además, Puma se caracteriza por patrocinar a los mejores velocistas del planeta con calzado e indumentaria deportiva. Por otra parte, Adidas se ha apostado más por equipos de fútbol, siendo patrocinador de los mejores equipos y selecciones del mundo. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!